¡Hola, hola! ¿Cómo están chicos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Las Guachas, nuevamente aquí en la ciudad de Lima, Perú. ¿Cómo estás, guachas? Oye, estoy acá, nos hemos parado detrás de estrellas de tu gran país. Muchas gracias. De tu gran país, tres veces coronada. Tres veces coronada Ciudad de los Reyes, Lima, Perú. Y esta vez estamos nada más y nada menos que con la chica de moda en Lima, Perú. ¡Ella es Tani de la Riva! ¡Guau! ¿Cómo estás Tani? ¿Cómo están chicos? ¿Bienes tú? ¿Cómo estás? ¡Muau! 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 ¡Qué rico! Me encanta. ¡Uy, un caloroso! ¿Cuánto decía? Un caloroso miércoles. Sí, hace mucho calor. Súper temprano. ¿Por qué? Porque de acá nos vamos a un after, obviamente. De carrete. Vamos a ir de carrete más tarde, sí. ¿Cómo estás Tani? ¿Cómo te trata Lima? Bien, rico. Estoy aquí en mi hábitat. Sí, estás aquí en tu cancha. Rico, rico. ¿En qué te esperaste en tu vlog hoy día? Hoy estaba súper en la nieve, así. Dije colores fuertes, así. Un look así, no tan tradicional como el de Tani. Así, más Shakira. Me gustó hoy día. Estoy así, súper así. Acá lo veo. Oye, ¿tienes algún piqué por ahí tú o no? ¿Piqué? Ya que viniste de Shakira. No, pero ponías el pico. Oye, pero ¿eres vengativa? Soquito, Tauro. ¡Oh! ¡Cosa seria, terrenal! Salud por eso. Salud por eso. Salud por eso. Salud por eso. Salud. ¿Sabes que yo he tenido como tres parejas Tauro? Y mira cómo me dejaron. Tres. ¡Sola! Bien solo. No, pero los Tauro tienen muchas cosas buenas también. ¡Obvio! Sí, sí. Se supone que son fieles, ¿ah? Se supone que son fieles. ¿Tú eres fiel? ¿Tú eres fiel? Este, fiel a mi carrera, fiel a mi act, fiel a mi estilo. A mi cuerpo. Fiel a tu cuerpo. Este, no, bueno, cuando se compromete algo, bueno, lo da todo, ¿o no? Sí, por supuesto. Así es. Oye, Tani, ¿y tú en dónde estás trabajando acá en Lima para que la gente de Chile sepa? Bueno, Tani también estuvo una temporadita en Chile. Estuvo cuatro veces en Chile, ya nos va a contar acerca de eso. Pero, por ejemplo, a los amiguitos de Chile que quieran venir para acá, porque en las guachas, tú sabes que somos de allá, de Chile, que quieran venir a ver a Tani de la Riba. ¿Dónde las pueden venir? Me escriben primero directamente porque yo no estoy casada con nadie. Yo me presento en cualquier lugar del mundo hasta tu departamento. Puedo hacer yo. Puedo hacer yo. Por ejemplo, si uno quisiera verte haciendo show, ¿dónde uno no te puede encontrar? Este, estoy normalmente en la cueva. Ya. Estoy los fines de semana y metida en la cueva. Vivimos que ya van a ir. Sí, sí. Que ya fuimos, ya fuimos a la cueva y te vimos ahí, te saludamos claramente. También estoy en otros eventos como, eventos, bueno, hay fiestas, más que nada. No son eventos ni discotecas en sí. Son fiestas que se ubican en diversas, en diversas partes de Lima, ¿no? Está en Matadero, Baby, Climax, Discofobia. Hay un montón de opciones. Han salido más opciones acá en Lima, no solamente la disco. Es igual que en Santiago. En Santiago también existen varias opciones para la gente que no quiera ir a una discoteca, no quiera meterse en una discoteca. Hay eventos y hay bares. Y hay también fiestas grandes que incluso se hacen en teatro gigante. O se combinan fiestas y arman un concepto de fiesta más grande. Exacto. Como la maravillosa fiesta que fuiste al Año Nuevo. Fui al Año Nuevo, que no hablemos de eso. No hablemos de eso. ¿Cómo te fuiste? Bueno, en Año Nuevo hicieron en Santiago. Vamos a pelar. ¡Oh, sí, coñando! Vamos a pelar acá. En Año Nuevo yo fui a una fiesta en el Cerro San Cristóbal, en Vista, Santiago. Era una fiesta que se supone que era para 6.000 personas y aquí fueron como 25.000. Y sabes que mucha gente se quejó de la fiesta porque la logística era muy mala. Para subir al Cerro no podía subir a pie. Tenía que esperar una van que se demoraba como 3 horas para subirte. Yo llegué a la 1 y entré a la fiesta a las 4 de la mañana. ¿Puedes creerlo? En Año Nuevo. Horrible. Un loco, como dicen acá. ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Un loco! Entonces, la fiesta ahora está dando pases gratis para sus otras fiestas más adelante. Pero bueno, si yo acá en Lima quiero ir a Matadero, ¿dónde la hacen generalmente? La hacen acá en Miraflores, en Barranco, también en el sur, aprovechando que estamos en época de verano. ¿Y de qué trata Matadero? ¿Es como tribalera? ¿Como para osos? ¿Como para queer? Súper alternativo. Pop en general, tiene unas luces increíbles, unos DJs que están súper de moda, súper tops. Y las fotos divinas, esperando a la gente con sus mejores looks. ¡Uy! Un look variado. Ve de todo ahí. ¡Ay, genial! Y tú en el escenario te mueves como full bailarina, es como... Bueno, si me toca hacer performance, empiezo con un look de entrada, obviamente. Miren, igualita las fotos, igualita las fotos, divinas, citas. ¿Por qué hay que decir que es súper guapa? ¿Es súper guapa? Este... No, y se ven los poros. ¡No! No, se ve muy pulcro el maquillaje. Muy prolijo tu maquillaje. Pero, ¿en qué consiste tu show, por ejemplo, Tani? Mira, hago performance temático, en sí. O sea, tocar hoy en día está muy de moda, este... Más que nada, si es que hay una temática, no sé, celo, una temática, luau, pa! Yo hago una performance en base a eso. Obviamente, dejando mi estilo, mi toque, mucha energía. Ah, mucha energía, eso nos han dicho. Mucha vitalidad, mucho colágeno. Mucho juventud, mucho colágeno, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Te pones colágeno antes de salir al escenario. En la semana, cuantas visitas de colágeno. Y bueno, a darlo todo, ¿no? Este, me toca hacer performance si quieren sola. Normalmente me piden sola. Siempre no funciono mucho con bailarines, te cuento. Pero, ¿sabes rellenar el espectáculo? O sea, yo se lleno completamente, me paro, pa, 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 pa. O sea, tú, el escenario, tú sales y lo haces completo tuyo. Así es, pues son 13 años. 13 años de carrera. Oye, tú... ¡Eso! ¿A qué edad empezaste? A los 12. A los 17. Ay, me voy a coger. Chibolita. Saca chibolita. Un poquito ilegal. Un poquito ilegal. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaste? Estaba en una discoteca del centro de Lima. ¿Sagi? No, más cerca. Estaba como que ya, se llamaba laberinto. Ya no existe. Ah, laberinto. No lo conocí. Riquísimo. Me encantó. Una experiencia increíble y yo solo quería bailar, la verdad. Y terminaron, bueno, emplumándome, empelucándome, zapeándome. ¿Y siempre quisiste hacer eso desde que eras niñita? Este, me gustaba el tema de poder hacer performance, bailar y estar en medio. Y bueno, ya siendo bailarín, la verdad, tendría que estar al lado de alguien, ¿no? Y bueno, aproveché esto de este paso de ser rap para ser yo solo de la historia. Oye, lo bueno de Tani que también estuvo en Chile y pudo, digamos, contrastar las realidades de los espectáculos, tanto en su país como en Chile. ¡Qué fuerte! ¿Cómo fue tu experiencia en Santiago? ¿A quién conociste? ¿Qué hiciste amiga de alguien? Todas. Pélalas, pélalas. Todas. Destruyela. A esa cámara, díselo. Todas me encantaron. No, sí. Todas me encantaron todas. Sí, que son muy buenas las chilenas. Me acerqué a cada una. De todas maneras, no me acerqué a todas en drag. Sí. Porque, tú sabes, ves, hay una zorra nueva. Claro. ¿Solo se es bonita? En, 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 a, a casi todas me acerqué a Out of Drag y las conocí. Así, era como un fan extranjero. A ver qué onda, pa. Ah, este, algunas me recibieron bien, algunas no. Oh. Pero, este, pero todo bien. Pero nadie, nadie es monedita. Es el choque de Egos. Estás en tu mood, estás en tu onda. Me encantó ver las performance, los looks. Qué bestia con los looks. Son muy buenas las chilenas, ¿sí o no? Son muy buenas. ¿Cuál es la que más te gustó? Este, me encantaba Ana Balmánica. Soy fan. ¿De quién? De Ana Balmánica. Ana Balmánica. Ana, Ana Balmánica. Acá en Lima, un poco se ve el tema de un café teatro o un café concert por acá, o no sé, una drag de pronto. O sea, generalmente el stand-up o la comida la hacen para grupos más heteros más que los gays, ¿o no? Sí, pero mira, aquí prefieren verla montada, un show todo armado, una performance bailada y punto. Ah, el peruano todavía está en esa clasificación de que prefiere ver a la drag haciendo un show bailable, un lip-sync o tirarse del techo. ¿Eso llama más la atención que una drag haciendo stand-up comedy? Yo creo que esa falta de oportunidades. Bueno, si alguien por aquí, una productora, se lanza a hacer esto y lo presenta como algo, wow, algo nuevo, algo bien producido, yo creo que va a pegar. Podría ser. Lo único que falta son espacios. O sea, talento hay. ¡Obvio! ¿No ves? ¡Eso, bro! ¡Bailás! ¡Te lo repito! ¡Bailás! ¡Estoy un poquito niurk hoy día! ¡Hashtash! ¡I'm sorry for you! ¡I'm sorry for everybody! Oye, ¿y pudiste ligar con alguien? ¿Conociste a algún chileno? ¿Algo de intimidad? ¿Te gustaron los chilenas? No podía decirle que era travesti. Bueno, pero eso no es necesario. Me gustó, pero igual era el feeling de conocer, de conversar. Me encanta que los chilenos hablan bien rápido y no la piensan para nada. Así que eso sí. Ah, te fue muy bien. ¿Te gustó la manera como hablan los chilenos? ¿Qué tal? Sí, obvio. Hablan súper rapidito. ¡Ah, ok! Yo sí, obvio. Todos los videos donde yo reproduzco, no sé, canales, podcast, lo que sea, le pongo velocidad por dos para entender bien. ¿Y cachay o no cachay? No hay contra cachay. Oye, pero ¿y en la cama cómo es? Porque es como más cariñoso, es más salvaje. No, frío, es un robot. Es un robot. ¿En serio? ¿Consideras eso? ¿Volveré a ir para corroborar? Tienes que volver, yo creo. Por favor, los verdaderos hombres amorosos, sementales, divinos, acá. Que sepasé. ¿Tuviste sexo con chat GPT? ¿Qué onda? No sé, pero eran como que súper, súper así, como que muy fríos. Yo dije, mmm. O quizás tú intimidas demasiado al hombre y piensas que es como... No sé, habría que entrevistar al hombre. Igual tú tienes una personalidad bastante avasalladora por lo que se ve. Eres como, a lo mejor se intimidan y se achican. Ay, en Tani siempre. En Tani. Siempre me sucede eso, siempre, siempre. ¿Pero y cuando estás de civil? No, es un poco más tranquilo, soy súper contrario, de verdad. Pero siempre es como una dualidad en eso de alternar. Aprovecho hasta el momento para entrenar todo. Para sacar todo a tu lado alfa. La perra interna. O sea, podríamos decir que te comió el personaje, ¿o no? Este, bueno, el personaje me hizo abrir muchas puertas. Eso que yo conozca bastantes habilidades. O sea, ya bailaba, pero no sabía mucho de estética, no sabía mucho de maquillaje, montaje de show, de espectáculo, diseño, qué sé yo. ¿Te haces tú tus propios diseños, tu propia ropa? Este, bueno, tengo ayudaditas, la verdad, obviamente. Pero igual está en la cabeza. Yo monto lo que me gusta, lo que me queda, lo que me hace sentir cómoda. Igual la que se monta soy yo, ¿no? Claro. Te pueden decir bastantes cosas, te pueden dar bastantes ideas, bastantes, no sé, conceptos y estrategias de cómo hacer esto. Sí, pero la que se lo pones soy yo. Así que si estoy con una chévere. ¿Y tú montas? Yo monta. ¡Ay, qué fuerte! Porque ya se viene la pregunta. Ok, ok, ¿qué pregunta? Esta. Uno, dos, tres. Actriz, pastora, Versace. Ay, qué miedo. Me da miedo a poner esto. No sé, a ver. Pero no siempre... Explícame. Actriz es como que es más activa. Ok. Pastora que es más pasiva. Ok. Versace que la se ha borrado. Versace. Dominatrix. Dominatrix. Sí, me encanta decir. Super Dominatrix. Sí, Tauro fue también. Claro. Obvio. Power Top. ¿Qué fue? Power Top. Oye, pero ¿cómo lograste conocer a ese hombre en Chile? ¿Fuiste como por aplicaciones? ¿Lo viste en la discoteca? No, estaba. ¿Te lo presentaron? Estaba dando por ahí. Este, ya lo había... Tazado, ya lo había tazado. Ya lo había palpado. Una fiesta. Y nos encontré en una aplicación. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, con gritito me ha recibido. Tenemos público. Confirmado. Confirmado. Y le encontré en esa aplicación y dije, ah, ese chico y la otra vez, pam. Y llegué. Hoy no. De verdad, hubiera esperado que sea un poco más... Hot. Más hot. Sí, o sea, sí, a veces, no sé, creo que la dudan de estos hombres gays de hoy en día, creo que la dudan en darlo todo. Mi amor, si vas a ser pedazos, vas a ser pedazos del comienzo. Obviamente. De a tu servillo todo entero. Claro, voy, cómetelo todo. Obvio. Si vas a dar por pedazos y me dejas con hambre, me voy con hambre. Pero tú mandas pack, tú mandas fotillo, mandas todo. Machamos todo, muertas pobres. Lo das todo. Muertas pobres. ¿Qué tal confesiones? Pero quizás esa es la fórmula del éxito, amigo. A lo mejor, porque mira, a mí no me ha surtido efecto. No, muy cucufata. No, nada de cucufata. No, yo no soy cucufata. Tengo hasta un linfán. Qué rica. No sé qué se hace. Hay algo ahí. Tiene que volver a hacer, no sé, un chequeo de estadísticos. No sé, amigo. A lo mejor necesito consejos. Mira, lo que pasa es que yo creo que Alexi ya es momento que necesite ayuda, terapia. Una intervención. Y por eso hemos traído a Tani para que nos ayude a convencer. Para que me desahueve. Me voy a desahuevar. Mira, vamos a tomarnos un par de jeans. A una fiestita que te conozco por acá. Y conversamos divino. Ahí se van a ir soltar. No, yo quiero convencer a mi amigo que él necesita en su vida un folla amigo, un culia amigo. ¿Culia amigo? Culia amigo es como amigo con ventaja, folla amigo, folla amigo. Sí, muy bien. ¿Has tenido uno? Ah, no, 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 ¿qué me la quieres dar? ¿Tienes un folla amigo? Sí, es mi pareja. Ah, bueno. No, pero aparte un... No, 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 en este momento tengo mi... Es cerradita. Es cerradita, mi amigo. Sí, de verdad que sí. Sí, yo doy fe. No hay fe que me vienes cerradita. No, yo no tengo ni fe. Hay que hablarlo todo. Sí, hay que hablarlo todo. Yo lo doy todo. Amiguito peruano, ¿cómo te gustan? A mí me gustan ositos. Ositos. Por ejemplo, acá ¿dónde puedo yo encontrar osos? En la cueva. En la cueva, sí, en la cueva. En la cueva de osos. En la cueva y ositos, ¿cierto? Sí, tiende a haber osos en la cueva cuando fuimos. Estaba un poco el espectro ahí de presencia. Y son súper lindos, son súper cariñosos, tiernos, tóxicos. ¿Cómo te gustan los ositos? ¿Tóxicos? ¿Cómo te gustan? ¿Es como un oso? ¿Te gustan los ositos? En alguna época, en alguna época sí. ¿Y cómo le gustan a Tani? ¿Cómo le gustan? Antes de entrar al tema de los follamigos, ¿cómo te gustan a ti, Tani, los hombres? ¿Te gustan blanquitos, negritos, morenitos? ¿Cómo te gustan? Chapo Tom, pero de verdad tiene que creérsela y tiene que estar seguro de sí. Cuando sabe lo que tiene, o sea, se siente, ¿no? Cuando encuentras una persona que es media débil y dices, ah, le digo tres palabras y está en el piso. Pero este asqueroso, sabe lo que tiene y me posa. ¡Quiero huevo! ¡Quiero huevo! Sí, obvio, un hombre seguro de un hombre dado. O por ejemplo, que llega y te invita a bailar, pero ni siquiera te pregunta, te toma de la cintura y te saca bailando. Así, tiene que ser atrevido. Andado, obvio, sí, ya se sabe que yo soy una personalidad y todo el rato estoy así. Pero eso no es una guerra de dominación o te gusta la guerra de dominación? ¿Te gusta que el hombre también sea dominante? Porque tú nos has dicho que tú eres dominante. Dentro de esta potra, pues, hay alguien que necesita ser dominada. ¡Ah! ¡Claro! Porque mi amigo también es neodominado. Sí, yo soy muy dominante. ¡Ah, sí! Sí. Entonces, yo creo que es por eso, que nadie ha sabido ponerme la pata en el cuello. Eso. Eso es. Yo creo que si conoces a alguna... ¡Ojalá te hagas! Conocerás a alguna. Pero que no haga drag. Al menos que no sepa. Al menos que yo no sepa. No, porque ¿sabes qué? A mí me complica de los drags, que después me quiero poner su rojo. No, mentira. Es una broma, es una broma. Es una broma. Yo, sí, ¿cierto? Yo, es verdad. La persona que le da a la salida de mi persona es negra. Amiga, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué hay negra? Es para el show, si es el nuevo programa, es para el programa. ¿Pero harían drags? ¿Tú harías drags algún día? No, yo creo que si yo hago drags me voy a ver como un gladiador. No, deporte. Bueno, yo me dragueé una vez. Ah, tú me dragueaste, amigo. ¡Que pasen las imágenes! ¡Claro que sí! Ahí van a ir, ahí van a ir. Fue la última fiesta de la premiación que hice, una especie de drag king para una premiación que fue con maquillaje, arnés y un skill que es una falda. Porque ganamos unos premios hace un mes, ganamos, menos de un mes, ganamos los premios Éxodo en Santiago de Chile, al mejor programa online. Y claro, mi amigo fue a recibir el premio con falda. Con Kilt, con Kilt en realidad. Una vez que usaba falda. Me encanta. Oye, ¿tienes unas tetas que yo? ¿Te gusta? Mira. Sí, sí. ¿Cómo hacen eso? Así, pues, pecho. Levantando mucho pecho. Pero sale pecho, sale brazo. También, mira. No, no, brazo no. Ah, tú no. Solo pecho, solo pecho. Ah, ¿para el pechito? No sé, mi amiga es como media persona, ella sabe. Ok, oye. ¿Qué tiene que hacer para sacar pecho y no sacar hombro? Porque, pero, ¿qué tiene más senos, creerlo? Mucha leche de hombre. Leche de hombre. Leche de mí, palo, dice. No, está más. De su palo. De su palo, leche de leche de su palo. Es de tu ciudad. ¿Conozco los hoteles? Sí, conozco barrio de su ciudad. Te puedo recaminar un par. Ay, ya. Te va a molestar. Ok. Qué bueno. Eso lo dijo con su qué. Porque hay un dicho que se dice, solamente las putas conocen todos los hoteles de su ciudad. Claro. Escúchame, es que hay que ser, me da, el tema de hacer drag, todas las drags, me da decir, oye, sabemos todos los temas. Claro. Sabemos todos los temas. Sabemos salir de varias situaciones, sabemos cómo entrar, conocemos todos los temas. Y eso es algo súper importante para todas las drags chiquillas. Y aparte que entre ustedes se comparten historias también. Hay tantas anécdotas que hay. De camerinos sobre todo. De cameras. De camerinos sobre todo. De camerinos, vivencias. En camerinos no me gusta mucho la historia porque sabemos que es lo tradicional. Es lo que ves en Drag Race tal cual. Parecido. Es el mismo drama, de hecho. Pero el drama que se vive es tener que enfrentarte a la gente con diferente pensar, diferente forma de ser, diferente procedencia. Y cómo llegas. Cómo llegas a esas personas que jamás hubieran visto una drag queen y llegan a drag queen así como tan intimidante. Claro. Ay, yo me acabo de rezar una sola. Bueno, yo creo que en la siguiente etapa de esta entrevista vamos a ahondar un poco a esas bambalinas que ocurre. Porque hemos estado también. Nosotros hemos estado en los drags. Y hemos visto un poco cómo se el teje y maneje dentro de los artistas. Y me gustaría saber de tu experiencia cómo lo has podido sobrellevar. Porque ya has tenido 13 años en trayectoria y yo creo que algo nos puedes contar respecto a eso. Los primeros 5 años era como que me bien tonta era. Bueno, eso lo vas a responder Tani después del corte. Porque vamos con nuestros auspiciadores. Y ya volvemos chicos, no se muevan. Estamos con Tani de la Riva. ¡Gracias! 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 ¿Has escuchado de Amigas y Rivales? Los he visto. Comparto todo lo que hacen las colas locas. ¡Me encanta! Oye, pero ¿no se ha hecho algo parecido acá en Perú? ¡Ya hay! Sí. ¡Ya hay! ¿Dónde está? Hay una versión de Amigas y Rivales que va en no sé qué número de edición. Pero sí hacen de verdad inspirador lo que hacen. De verdad me encanta. Me encanta el tema de los backstage. El exportar el talento. Las frases que se meten las locas. Me encanta. ¡Los palabreos! Hay distintas nacionalidades también mezcladas ahí. Chilenos, venezolanos, comunesanos. Te cuento que ahora en este Amigas y Rivales tengo una colega peruana que está ahí. Se llama Azul. Vayan a apoyarla. Está en esta temporada última que acaba de salir. Sí. Y nada. Besotes para toda ella. Buena vibra. Y lo da todo, ¿ah? Como buena peruana dándolo todo. Como buena peruana lo da todo. No le hagan mucho bullying, ¿ah? Porque sí he visto que también cuando llega una de afuera es como que... La chilena se pone así loca. ¿Has trabajado con chilenas acá en Perú? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo cuál? He estado con Blair Palermo. Blair Palermo, ¿eh? Ay, ya. ¿Neptun Keller? ¡Neptun Keller! ¡Neptun Keller, sí! Es el obvio. Fuerte en el bogging. Claro. Y también, hablando de bogging, de la onda del ballroom, también he conocido un par de chicos que también han venido, que son bogueros, que han llegado a Lima. ¿Ah, pero tú haces bogging? ¿Haces bogging? ¡Claro! Estoy dentro de la comunidad de bogging. De verdad, bogging salvavidas es cierto y lo confirmo. Así que, si quieres aprender un poquito, métete por ahí a unas clasesitas, aprenda a desarrollar tu cuerpo, conócete y si aún estás en proceso de identidad, te va a ayudar bastante a entrar a ello. ¿Y qué estilo te gusta desarrollar como más femme o más como...? Mira, he ganado un par de categorías, que son obviamente drag performance. Hay muchas categorías dentro del bogging, ¿no? Así es. He ganado bowfem en versión dramatics. Ya. Es así como más... Sí, más exagerado. Ya, una vaina así. Y también, trabajar en equipos. Trabajar en equipos me gusta. Sí, es rico y... Igual sigo aprendiendo. Soy súper nueva en esto. ¿Llegaste en batallas de bogging? Este... ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Eres campeona! ¡Eres campeona! ¡Cacheraza! 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 Quiero irme a otros a otros aires. Me gustaría, este... ¿Volver a Chile? ¿Es verdad que no vuelvas a Chile? ¡Sí! Cuando vayas a Chile las avisas. ¡Claro! Tengo un empate, tengo un empate. Me encanta. Tengo sitio. Así que... Llego por allá, pues, porque me encantaría estar por allá. Es lindo. Es una gama amplia y es una gama que nos identifica de todas maneras. Oye, Tani, pero volviendo un poquito al tema de amigas y rivales aquí en Perú. ¿Tú, por ejemplo, a ti te gustaría participar de amigas y rivales como participante? O haga un concepto parecido. Claro, un concepto parecido. O animando o haciendo el backstage, por ejemplo. Porque los backstage en Chile, los backstage son los que más causan furor. Sí. Y son los más exclusivos porque hasta me hicieron apagar el celular. Sí, claro. ¡Claro! Me encanta, me encanta eso. ¿En qué posición te gustaría? Me gustaría... Me gustaría entrevistar porque sí me gustaría sembrar un poco el veneno. De todas maneras, el tema de hacer performance es como que... Voy a ganar, ¿no? Mejor, perfecto. ¡Ay, qué humilde! ¡Qué humilde! No, pero eso es amor propio y también confianza también. No, y aparte que eres una tremenda... Chicos, aquí detrás de cámaras en el receso se hizo un bugging acá. Se le da un death drop. Oye, pero no. Maldita, maldita total. Es que, bueno, son personas que recién me ven, ¿me entiendes? Y yo tengo que dar mi 100% desde que entré a la puerta y ya estaba la nueva persona. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que darle todo, hay que estar divina. 100% hay que darle... Full card. War. War bitch. Y entonces, con respecto a... Para ir cerrando lo de amigas y rivales acá. No, me gustaría ser la... Tú le pondrías... ¿Qué nombre le pondrías, por ejemplo, al reality aquí en... En alguna discoteca o en algún lugar, si tú tuvieras la productora para hacerlo? Chalacas y babosas. Chalacas y babosas. No, no. Chalacas y pitujas, ¿no? No sé. No sé. No sé. Tengo una idea. Yo creo que para eso debería haber un community. Y yo me encargo de traves firme. Ah, tú le haces todo. Tú le haces todo ahí al final. Sí, amiga. Pero, este... Sí, me gustaría hacer la parte de la conducción. Me gustaría hacer parte de la conducción. Me gustaría hacer parte de la que anime, de la que ponga el veneno, de la que zapa ya... Porque igual dentro de... De este... De las chicas que entran, hay una formación. Y también me gustaría ser parte de la formación. Y tú también eres como madre de algunas nuevas, ¿no? Tan joven y madre. Tan joven y madre. Es chiquita me tocar. Este... Sí, imagínate. He formado varias drag queens. Se han parado a mi costado varias chicas que han tenido mucho talento. Lo han dado todo. Que hasta... Este... Nada. He creado como una especie de reality, ¿no? Una formación de chicas. Ah, ok. Como una escuelita. La drag. Así, digamos así. De charm. Así a la TV. Pero, ¿cuál es el legado que tú les dejas a tus hijas? Como que pueden identificar... Ah, viene de... Este es the house of Tani. Una cosa así. Más que vender el... The house of de la arriba. O ser de mi casa. Es que hagan buen drag. La verdad. Porque dentro de todo, todas nos ponemos la misma camiseta que es la rojiblanca. Obviamente. La rojiblanca. Porque aquí en la China donde nos vayamos... Ah, de dónde eres Perú. Ah, oye, pero el Perú... Bien formadas. Que sepan... Que pisen tierra, obviamente. Que desarrollen su talento. Que sean perras cuando hay que ser perras. Que hay que ser shady cuando hay que ser shady. Y bueno, hay que darlo todo en escena. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo haces la convocatoria para que las chicas vayan a tu especie de academia y tú las formes? Bueno, solo busco chivoros solventes, serios, cultos de seguridad. Solventes, sobre todo. O sea, ¿tú buscas chicos de San Borja? Lo buscas tú de... No, no. Es una... De Molila, Molila. Sí, hasta decirlo. Pero me gusta que estos chicos tengan agallas, que tengan ganas. Y tú haces el casting personalmente? Eh, cuando me ha pasado el tema de convocar gente, yo lo he hecho de forma de concurso. Ya. Simplemente decirlo como que van a estar formados por mí, van a estar... No. No porque se metería todo el mundo. O sea, que tiene mucha gente y tendría que hacer muchos filtros. Y al hacer muchos filtros, me gano más anticuerpos. Pero... Entonces es como una academia. Sí, como una pequeña academia. Que pronto, bueno, va a salir en cine este... ¡Cómo! ¡Ay! Cuéntanos un poco acerca de eso, la película. Eh... Mira, estamos en... Eh... Gracias a una productora, que es... Gracias a Alberto Castro, le mando un besote por aquí. Estamos sacando una película que va a salir más adelante. Finales de año. Que habla acerca de... De drags, de muchos shows, performance. Y... Bueno. ¿Cómo reacciona Perú a esto? Interesante, ¿no? No, o sea, es como un registro... Pero que es un país súper conservador. Súper... Súper... Súper tranquilo. Súper ajeno a estos temas LGTB. Hay que... Hay que romperle la cabeza. Bueno, hay que decirlo. Hoy día estábamos en el Callao. Y con mi pareja nos decidimos como tomar la mano un ratito. Y no pasaron ni dos minutos. Y pasó un tipo en una moto. ¿Qué nos gritó? ¡Cabros! 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 Y cabros acá en Perú es como maricón. Entonces como... Y después como que pasó una familia, unas señores. Y nos quedaban mirando como si fuéramos... Un extraterrestre acá en... Claro. Y solamente estábamos tomando la mano. Nada más. Es parte del Perú conservador. Este... Bienvenido. Con eso te damos la bienvenida. ¡Ja, ja, ja! Porque este... Es mejor... Es mejor que... Que te lo hayan gritado a que te hayan... Aredido. Y no sé. Bueno, éramos cinco más todontes. Así que dudo que no hayan hecho algo. Pero... Igual este... Bueno, Perú está... Está en pasos pequeños de... De crecer, de darlo todo. Y para eso estamos nosotros. Claro. Yo creo que igual este tipo de manifestaciones que tú haces con tu arte contribuyen, contribuyen a la apertura de mente de la gente y de que... No queremos llamarlo aceptación porque ya tuvimos como una pequeña discusión. Porque no necesitamos ser aceptados. Nosotros somos como somos. Respetados. Respetados. O sea, tenemos que conseguir que la gente... La mente de la gente evolucione. Yo siempre lo he dicho. Y lo he dicho más de mil veces. El... Las mentes funcionan como los paracaídas. Cuando están cerrados, no funcionan. Entonces la gente tiene que ya empezar una apertura de mente. En Chile, por suerte, hemos tenido la suerte de que... Valga la redundancia. De que la gente tenga un poco más de apertura y... Aunque sea... Incluso hasta un poco hipócrita, ¿no? Podría ser. Pero nadie ya te critica. Claro. Ya nadie te critica. Pero Tani, dentro del ambiente, ¿no respetamos como artista? ¿Tú crees? No respetamos. Obviamente le damos lugares a las legendarias. Sí. Sí, sí. Pero si estás con una contemporánea... Mmm. Sí, es como que... Siempre pasa como que... Mmm. O al menos que... Que hayas tenido un... Un... Una comunicación con una legendaria. Ya la gente se pone de tú a tú. Ok. Eso sí, es como que un poquito es ubicado. Pero no cae mal, por ejemplo, que una nueva... Trate de tú a tú a una legendaria. O... Se puede, yo creo, ¿no? O depende de la confianza. Sí, claro. Depende de la confianza. Depende de cómo quieres llegar. De verdad, acá... Este... Debes saber cómo llegar al artista. Uh-huh. Sí. De todas maneras es un proceso. La vas estudiando. Y también te... Te informan un poco cómo es... Esa artista antes de... De enfrentarla. Estás con la más pesada. Claro. Primera impresión de Tani... Una perra. Una perra. Una perra. Una perra. La verdad. ¿Pero es porque tú has ganado un nombre o por algo? No es porque yo lo busco. No es porque... Ajá. Es porque yo estoy en un mood distinto. Estoy en otro ámbito. Yo ahorita estoy viendo gente que yo conozco. Y estoy en esa onda muy... Interactiva, muy abierta de mi lado. Y si viene alguien externo y me ve muy así, de repente se puede como que... No. Mejor no. Mejor no me arriesgo. Claro. Me imagino que dentro del mundo del transformismo... Igual es todo buena onda. Hay que darle segundas oportunidades a la gente para conocer. Hay que darle... Este... Momentos, ¿no? Para poder pasarla juntos. Para poder compartir, ¿no? Que es importante. Y aparte, si hace un buen trabajo y es súper profesional, pues ya. Eso basta. Y aparte, también se puede aprender siempre tanto de una nueva como de una legendaria. O sea, yo creo que siempre es bueno como se dice, ser humilde, aprender y... Y estar en constante evolución. Exacto. Estar en constante evolución. Oye, y volviendo un poquito al tema de tu película. ¿Es la primera que haces? ¿Es la primera que vas a hacer? Es... Bueno, es la segunda. ¿Segunda ya? De verdad, he participado en varias películas, pero como extra. ¿Ya? Igual, no como principal. En esta última que va a salir, en esta última, yo sí salgo como principal. ¿Eres la actriz principal? Se habla de la vida de Ernesto Fimentel, que es una espectacular. ¡Wow! Ernesto Fimentel. En horario familiar. Ajá. Para gente, straight, abarca y empodera a todos. Que es la chola chabuca, conocida. Ok. Thanks para ella. Eh... Stacy Malibu, que es una drag este. Es la verdad que... Salió... Salió en plena... En pleno apogeo cuando... Eh... Estas drags de RuPaul empezaron a llegar a Lima y la invasión y todo lo demás. Y bueno... Y de... Y tú, la bebita. Y de mí, la bebita. Que hace... Hace tracas. Hace tracas. Me encanta. Porque se graba mucho en la época cuando yo tenía un reality show. Y yo, este... Formaba a Drag Queens. Tenía un martes de entrenamiento. Y los jueves sacaba. Jueves aburridos. No más. ¡Pla! Lo daba todo con... Con mi séquito de Drag Queens. Y dábamos... Alta gama a la gente que iba. Y nos veía. Y hacíamos un viewing party. Una combinación de performance. Show. Fiesta. ¿Y hay registro de esto? ¿La gente lo puede ver en algún lado? ¿En dónde lo pueden ver? Invita a la gente. Sí. Este... Bueno. Me gustaría que empiecen viendo un poco el material de este director. Que es de los pocos que recuerdo. ¿Podemos dejar alguna? Debajo de la cajita. El tema del talento gay peruano. Es Max Zorro. Y ha hecho ya su primera película que se llama Invasion Drag. Y en esta que se llama Arde Lima. Arde Lima. Porque finalmente hacemos un musical. Cuando es la primera vez que vamos a sacar las Drag Queens. Un musical cantado. Ah, van a cantar ustedes. ¡Vamos a cantar! Imagínate. ¿Y cantas bien? No cantamos. Pero cantamos. Pero escúchame. Imagínate este tema de... De todas maneras ya es resumba de que una Drag Queen acá en Perú esté cantando. Claro. De que esté metiéndose en lo visual. De que se junten legendarias con nuevas y un crew juntas. Uy, está increíble. Aparte que está toda la tecnología como para desarrollar este tipo de experiencia audiovisual en cine, en distintas plataformas. Pero nos gustaría saber qué es lo que se viene para Tani dentro de los próximos... Este año o los próximos años. ¿Cómo tus desafíos? Me quiero alargar de acá. No, me... Pero es increíble. Me encanta. Yo creo que cumplí un ciclo. Estoy esperando... Nuevas oportunidades. Mi yo interno se termine de alinear para de verdad pararme en cualquier escenario y darlo todo. Si me ha pasado, así sea en provincia o en sitios nuevos, hablo de espacios que no son LGTBIQ+. Claro. Ya, público más agente, todo puede ser. Si ahí me meto al bolsillo de la gente, yo puedo estar parada en cualquier lugar del mundo. Y lo único que me podría limitar será el idioma. Claro. Pero igual hacemos raga. ¿Puedes buena con las lenguas? Eres políglota. ¿Sabes decir follar en cinco idiomas? Mi amor, te hago venir sin tocarte. Ay, cosa seria esta niñita. Cosa seria. Oye, Tani, ¿en la televisión has incursionado? Sí. ¿Te falta eso? ¿Lo has hecho? Me gusta, pero es un mundo que no me gusta. ¿Te gusta, pero no te gusta? O sea, me gusta el brillo, la plataforma, la exposición, pero no permanecer ahí, porque de verdad es un poquito tóxico. Porque nosotros en Chile tuvimos, creo que lo sabes, tuvimos dos temporadas de The Switch Drag Race. Claro, el motivo por el que me fui a Chile. Ah, ¿tú fuiste a Chile por eso, para participar en el casting o para verlo? No, nada de eso, porque eso lo pasaron luego tres años después, ¿verdad? Exacto. Yo fui porque yo sabía de que en ese momento donde ya estaban transmitiendo el programa en vivo, dije, estas perras van a llegar de Estados Unidos a allá, y van a llegar la invasión y van a empezar el tema de revistas y show, y ya están van a tener un montón de geeks. Y voy a tener que verlo. Tengo que ver, no tengo que presenciarlo, tengo que conocer a todas. No te quedaste solamente con Pedu, quisiste expandirte y buscar otras realidades de espectáculo. Llegué a conocer a Nicole Gaultier. Ah, conociste a Nicole. Espectacular. Mi nota para ti, querida. Es un uno. Es un uno. Un uno. Apoteosa. Apoteosa. Fabuloso. Fui a ver los shows. Tenía mucha, mucha ansia de conocer a Pavel Arámbula. Volverme a encontrar con Candy Ho, porque ya conocía las drags que habían ido. Y aparte también estaba en esta onda de los chicos de Lemon que traen full. Lemon Lab. Lemon Lab. Lemon Lab. Una productora increíble. Algunas las conocía y algunas yo ya las había teloneado acá en Perú. Y dije, bueno, ya, las vidas son contactos. Es lo que me enseñó este viaje. Tal cual. Oye, ¿y te gustaría o pensarías tú que se podría hacer un drag race en Lima o en Perú? ¿Te encantaría? ¿Serías la primera en participar en la lista en el casting? La primera conductora. Ah, conductora. 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 No me voy a poner a parar. No se saben pegar al peluca. No, pero mira, si llega a hacerse de la franquicia misma. Claro. ¿Por qué no? Hay que darse. Hay que darse. Porque ya está en México, ya está en Brasil. Se hizo en Chile. Si hay que representar, pues también. Creo que lo más cercano sería Drag Race México. Brasil. O ya si quiero hacerme ya más la que quiera en tablatón. La más draga. Venga la más draga. Ah, la más draga. La más draga de México, claro. Venga la más draga. Que ganó la cifra esta. La ganó la cifra. La cifra chilena. Las cifras todas de finalista. Exacto. Esa hija. ¿Ya ves como te digo que la vida son contactos? Tal cual, tal cual. Haciendo cosas, pasan cosas. Así es, hermana. Hay que estar ahí para. Y aparte tienen un drag que no es lejano. O sea, todas las que hacemos drags nos compenetramos o nos comunicamos de la misma manera. Es la plataforma y es la loca de la Rupolla que tiene un huevo de dinero y que compra las franquicias. Y que puede hacer todo esto. Y que puede hacer todo esto. Entonces tú sí harías Drag Race Perú. Sí, de todas maneras. ¿A quién convocarías? Convocaría varias. Y no me gustaría solamente entrar al tema limeño. Porque te juro que así como hay chicas de capital que lo dan todo, las chicas de provincia son un fuego. También. Así es. Bueno, yo estuve en Trujillo la semana pasada. ¿Qué tal? Fui a Queen. ¡Uh! Yo estuve ahí. Fui a Queen y vi a... Claro, la... No recuerdo el nombre de la chica que estaba como anfitriona. Alex. Pero salió con unas alas en este escenario que le faltó volar nada más. Pero son muy buenas aquí. Pasa que en Chile, mira, eso es lo que envidia Lima. O sea, yo mirándolo desde... Sentada casi de mi trono. Mirándolo. En Chile, una drag se lanza y tiene cinco, seis asistentes. En Perú una se lanza con las cosas que tiene un mejor amigo que se vuelve otro asistente. Y... Eso pasa. Hay mucho el apoyo. Y... 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 Es normal que las drag tengan muchos asistentes. Pero... Las drags estas de... De la más drag. Tienen como veinte gente de producción. Veinte. Pero es algo que se va logrando con el tiempo. O sea, lo que... La realidad de Chile no es algo que se logró de un año para otro. O sea, son muchos años de trayectoria del transformismo en Chile. O sea, quizá no tengas como los asistentes a nivel de Chile, pero haciéndolo, teniéndolo primero, vas a incentivar a que otros artistas también lo hagan y cada vez cada una tenga más asistentes. Hay que ver, hay que ver. Que productora también se lanza, pues, también apoyar esto. Porque es muy importante que también la productora sea honesta, sea clara, tengan las reglas, los pros, los contra, que es lo que hay. Porque por ventana cualquier loco se va a lanzar. Claro. Claro. Y tiene que tener también una serie de contactos que sean confiables, ¿cierto? De todas maneras, amigo. Así es. ¡Salud por eso, carajo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya se está acabando esto! ¡No mimos el programa! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! Oye, un agrado tenerte acá, Tani, en Las Guachas. Creo que hemos cerrado este ciclo de artistas limeños con grandes artistas. Yo creo que esto va a ser un programa que van a disfrutar tanto el pueblo limeño o pueblo de Perú, como también el chileno. Así es, porque haber tenido grandes, grandes exponentes del transformismo y del arte LG... El G, T, B, Q, I, U, Más, A, I, Plas. Ha sido bastante gratificante para nosotros. Y cerrar contigo, Tani, esta temporada aquí en Lima ha sido lo máximo. Nos has demostrado que tienes un gran talento. ¡Belleza! 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 Y además que ser un artista joven y ya reconocida. ¿Dónde podemos encontrar? Ya dijimos, en la cueva. Si quieren, tú, pesares contigo en tus redes sociales. Escúchame, mira, yo soy tan pegada a la gente que sigue mi arte, que los puedo disfrazar de asistente y meterlo a mis privados solo por el hecho de que puedan ver mi performance. Ah, mira. Así que me encanta el tema de la llegada con el público, de que quiera conocerme y quiera salir amigos de afuera, amigos de acá. Yo los llevo a mis eventos, encantado, yo los pecho de alma. Y riquísimo, pasamos increíble una noche de drag queens. La experiencia de la Riva. La experiencia de la Riva. No, noche de travestis. No, noche de travestis. Obvio. Tu redes sociales. Arroba Tani de la Riva. Así está como está escrito. Sí. Instagram, Tik Tok, Twitter, Olipaz. Es un nombre bien, bien único, así que es bien fácil ubicarlo. La verdad, es bien fácil ubicarlo. Tani de la Riva con Tani con Y. Así que ya saben chicos, síganla. Sigan a Tani de la Riva. Y cuando vengan a Perú, cuando vengan a la ciudad de Lima o cuando esté Tani a lo mejor en provincia, síganla ahí en sus redes y vayan a verla porque de verdad que es un tremendo, tremendo espectáculo ver a esta mujer. Eso. Bueno chicos, agradecidos por la sintonía, que sigan a las cuachas. Recuerden comentar, suscribir, compartir y denle la estrellita a Spotify y a todas las demás plataformas. Tal cual. Y no se olviden de seguir también nuestras redes sociales personales. A mi amigo Eduardo. Bet.ro a Pilo. También de. Arcano.cl en Instagram, chicos. Oye, este ha sido un cierre con una gran artista aquí en Lima. Estamos cerrando nuestra temporada de Lima. Esperamos volver pronto y las cuachas les decimos ¡Adiós! ¡Bravo! Eso. Deuts�소� ...